¿Sabes? Me pregunto mucho si una mujer de 32 años aún puede bajar de peso en el gimnasio. ¿Me acompaña? Hello, treintañeras poderosas, hermosas, preciosas, treintañeras millenials. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les trata la vida? Pues yo, aquí en el gimnasio, hago un videoblog de cómo está tratándome el gym en esta época de cuarentena. Sé que muchos han retornado al gimnasio y yo no iba a ser la excepción. Pagué mi membresía y no la usé porque entró la pandemia. Qué buena suerte la mía, ¿no? Pero acompáñenme a alistarme para ir al gimnasio. En este videoblog yo quiero hablar sobre, ¿es posible bajar en el gimnasio en cuarentena? ¿Es posible que yo pesando ahorita 85.5% puedo bajar con solamente hacer baile? ¿O tengo que implementar mucho más desempeño físico en mi día a día en el gimnasio? Actualmente estoy yendo al gimnasio B2 que está en Jesús María. Si ustedes tienen el interés o les gustaría entrar a ese gimnasio, ya tienen muchas sedes. Tienen en San Miguel, en Colonial, en Chacarilla y también tienen en Jesús María en el que yo asisto. En este caso les voy a mostrar yo paso a paso de cómo estoy haciendo actualmente para poder, como siempre, bajar de peso. Así que les voy a enseñar un poco de, en este vlog, cómo estoy tratando de llevar mi vida saludable en el gimnasio. Se podrá bajar solamente con baile. Estaremos un mes por aquí y también tengo para rato. Usualmente voy en las mañanas y también me gano con todas las personas que hacen ejercicio. También entraré a Taibo y a un training que se llama Functional. Pero eso más adelante porque aún no me siento preparada del todo para poder hacerlo. Creo que me falta mucho físico aún. Pero sé que con mucha energía lo lograré y estoy muy entusiasmada por estar en el gimnasio. La verdad es que esta cuarentena nos ha tenido locos. Y esto es muy bueno para botar el estrés. Yo estoy esperando la clase de baile que me encanta, la verdad. Estoy aquí grabando un poco de cómo es el local. Y tiene una ventana súper amplia como para poder ver el parque que da dentro de la residencial. Tiene todo lo que es los protocolos de desinfección. Al igual de que las máquinas son muy modernas, son muy bonitas y es muy amplio. La sede más grande, yo creo que es el Calais. Y es por eso que me da toda la confianza para poder estar aquí. Y esto es muy bueno para poder ver el cliente. Y esto es un heladón de las máquinas. y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!